¡Hola chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo? Estamos en Left 4 Dead 2, en la versión, bueno, versión de 360, pero jugándolo en la Xbox One. Estamos en la retrocompatibilidad de Xbox One, como ya sabéis, pues, yo lo tengo en formato físico y lo estoy jugando, pero bueno, prefiero jugarlo en la Xbox One. Bueno, así que vamos allá, si hacía tiempo que no me echaba una partidita, y tengo muchas ganas de volver a jugar a este pedazo de joya, porque la verdad es uno de mis juegos favoritos de la 360. Así que, vamos a intentar llegar al final. Voy a ir con escopeta, voy a intentar ir toda la partida con escopeta, a ver si puedo encontrar escopeta. En caso de que no encuentre escopeta, pues, obviamente, pues, tendré que ir con otro tipo de arma. Vamos a ver, esto que es arma de cuerpo a cuerpo, no, yo si eso cojo la katana, yo no quiero otra arma que no sea. Bueno, aquí no tenemos cuerpo, no tenemos primera persona, bueno, o sea, no tenemos a apuntar con el LT, esto es todo desde la cadera, disparando desde la cadera. Vamos a ir poco a poco. Y esto, es que me encantan las escopetas, es que la verdad. Me encanta la escopeta. Vamos a intentar dejar todo esto limpio. Y a ver si encontramos, pues, todo tipo de curaciones y cosas de esas, vamos. Necesitamos pastillas de todo. Bueno, vamos a ir, que aquí los personajes míos, pues, la IA no es que sea muy buena, que digamos, pero bueno. Dios, que la escopeta, la escopeta revienta. Lo único que pasa es que, claro, que tiene muy poca munición. Incluso, no, no, no hace falta ni apuntar mucho. Mira, ese de la cabeza, que la asoma, la asoma, la asoma, la asoma, la asoma. Pues yo le mato a través de la escopeta. A través de la puerta, digo yo, a través de la puerta. Ahí está, perfecta. Vamos a ver. Vale, ya va a venir la primera horda. ¡Que vienen, compañero! ¡Venganse para acá! ¡Ahí, a tele! Vale, la tomo por culote. ¡Hofía! Una escupidora, una escupidora. Vale, se la han cargado ahí. ¡No me da! ¡Te eche una... ¡Hostia, no! ¡Qué mal, smoker! Vale, vale, vale. Aquí veo algo, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Eso lo voy a coger. El chute. Vale, un hunter, creo que estoy pichando. Pero no puedo pasar. Venga, ya, ahora está la tele aquí en medio y no puedo pasar. ¿En serio? Bueno, pues nada, pasamos por aquí. Fijaros cómo le ha roto las piernas y se ha quedado de pie el tío, ¿eh? Vale, Bill, 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 Bill. Me acabas de quitar el hunter. Ese era mío, ¿eh? Bueno, estamos en el mapa de alta médica, que creo que no lo he dicho. Es un mapa de hospital, creo que era. Más bien de temas de ciudad. Creo recordar, porque no recuerdo mucho. Ahora por aquí salimos fuera de... Salimos a la ciudad. Bien, compañero, ponte en todo el medio, ¿eh, compañero? En todo el medio. Bien, Francis, tú ahí, a saco. Venga, pues vámonos todos para abajo. Cuidado. Que viene el chiquitín saltarín. Vale. ¡Horda, horda, horda! Vale, vale, vale. Vale, voy a shoot me, shoot me, shoot me. Estoy quedando sin munición, así que... Tía. Voy a tener que utilizar la pistola, porque... Necesito munición, ¿eh? Eso me encanta hacerlo, ¿eh? En serio. Pegarle el puñetazo y luego el escopetazo. ¡Eh! Quieta. La Spitter está. Escupidora Spitter. Bueno, pues... Me quedan 8, 8, 8 y 6 malas. Queda nada y menos. O sea... Como venga... Ahora invito a alguien peligroso. Que se vaya al playa. Vale, necesito munición. Pero a base de ya. Siete balas. Siete balas. ¡Eh, eh, eh! Compañero, que me dais a mí la espalda, tío. Vamos a ver, un momentito. Hostia, cuidado. Estoy escuchando a... A la gritona. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está? Que he fallado. Hostia, pues me he quedado sin munición. ¡Boomer! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, me pilló! ¡Casi! ¡Casi! Me ha dado de refilón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Tío, casi aquí. ¿Para qué despertáis a la witch? Es que no tengo la escopeta. Ya, tío. Tiene unas hartadas de duras la tía. Tiene unas zarpas que no vea, vamos. Compañero, fijaros las uñas que tiene, eh. Fijaros las uñas que tiene. Vamos, que te pica cada zarpazo y la tía es fea de cojones. Venga, Bill. Bill. Vámonos, Bill. Menos más que la pistola tengo munición infinita. Porque es que si no, ya os digo que... Que no duraría mucho. Pero es que lo malo de las escopetas es eso. Que vas con muy poca munición. Vamos a coger una pistola y así tenemos doble pistola. Pero necesito muni así que nos vamos a meter por aquí. Vale, eso que lo cuaja a otro. Vale, tira con la cabeza. Granada. Obviamente me la llevo. Quitalo, quitarlo de medio, tío. Venga, va, va, horda. Otra pico, otra mini horda. Venga, recarga, recarga. Vale, las dos pistolas yo creo que me apaño bastante bien. Pero, tío, si le he dado. Venga, compañero, tío, que estáis tardando mucho. Vale, vale. Hay mucha peña aquí. ¡Hostia! Hay veces que hay que darle... ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas cogiendo la arma cuerpo a cuerpo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me jodas que ahora he perdido la pistola por coger la arma cuerpo a cuerpo. ¿En serio? Ah, no. Pero, tío. Ahora. Lo que pasa es que no sabéis darle. ¿Qué pasa? Vale, me pilló. Me ha pillado de lleno. ¡Oh! Eso es el áncer, áncer, áncer. ¡Venga, coño! ¡No te hagas! ¡No te hagas! Venga, ya. Sí le he dado el golpe antes de que me saltara. ¡Cabronsete! Este es el cara payaso. Este es el cara payaso. Vale, vamos a ver por aquí. Yo nunca he venido aquí, ¿no? No, claro que por aquí no. Ahora que entramos aquí en el metro. Quiero recordar que sí, que se entraba aquí en el metro. Dios, se te ha dado un churibillado, tío. Cuidado con las alarmas del coche. ¿Dónde vas? ¡Minihorda! ¡Al ataque! ¡Minihorda! 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 ¡Vienen por todos lados! ¡No! ¡Compañero! ¡Os salva eso, eh! ¡Quietol! ¡Vámonos, compañero! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Cosa se complica! ¡Vaya tera! ¡Dios! ¡Saliiros de ahí! ¡Dios! ¡Nomás que hago salvaros, eh! ¡Quieta! ¡Coño! ¡Madre mía! ¿Por qué han venido en un momento? ¡Vámonos, tío! ¡Si tenemos la casa ya por aquí! ¡Ah! ¡Futa! ¡Aquí ahí escondí, ahí a acampar la esquina! ¡Venga, venga! ¡Anda! ¡Entra para dentro! ¡Anda! ¡Venga, Luis! ¡Vara Luis! ¡Vamos a coger esta escopeta! ¡Ah, bueno! ¡Si es la misma que la que tengo quemada! ¡Hostia! ¡Yo no había cogido botiquín! ¡En serio! ¡Oye, Luis! ¡Ah, ya está aquí! ¡Vale, me voy a curar! ¡Y voy a coger otro botiquín y cerramos la puerta! ¡Pasamos a la siguiente fase! ¡Talatatata! ¡Vale, ya estamos aquí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡A ver, recargamos! ¡Es que la metralladora viene bien! ¡Pero es que lo que pasa es que me gusta más la del silenciador! ¡Pero bueno! Vale, estos estaban aquí ahora en una zona de abajo Y aquí arriba, por supuesto ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¡Hobre! ¡Mi amiga la katana! Porque, claro, con las dobles pistolas... No, no, no. Prefiero las dobles pistolas Si no hubiera tenido dobles pistolas, pues sí Pero teniendo dobles pistolas Prefiero... ¡Aaah! ¡Que se caiga aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Recarga! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, zona limpia Creo que ahora no podía subir O sí Creo que no puedo subir O sí Sí, sí, sí puedo, puedo subir Voy a recargar por lo menos la munición que he gastado aquí Vale, aquí recuerdo que había un pasillo O bajabas por el metro o bajabas por aquí ¡Exacto! ¡Hostia! Estaban aquí... Venga, ya no, de un salpazo a mis muertos Por aquí no había salida Ahí está Y era por aquí O bajabas por las escaleras o bajabas por aquí, total ¿Y esto dónde va...? Vamos, que es una tontería, pero bueno Bajamos por aquí ¡Espaniero! 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 Vale, se nos han venido aquí dos especiales en un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Se ha ido la escupidora ¡Espaniero! ¡Espaniero! ¿Ha venido por detrás? ¡Espaniero! ¡Espaniero por detrás! ¡Espaniero por la alcantarilla! ¿En serio? Vale, horda, horda Venga, que la escopeta de lobo también se mata a tres o cuatro El tirón Recargando, recargando ¡Tome ya! Vale, a ver qué hay por aquí ¡Espaniero! Ahí tenemos a un saltarín ¡Tome ya! ¡Espaniero! ¡Qué tal lleva, chaval! Vale, ahí tenemos la mitralladora Vale, un Hunter Vale, vale, vale Tenemos aquí Pues... La mitralladora que... Es que voy a tener que cogerla porque es que me voy a quedar sin munición, la verdad Bueno, vamos a ver... Recarga, tío Sí, reloading Recoger acá, no No me gusta la de acá No sé, tiene mucho retroceso Aquí no hay nadie Era por aquí Era por los pasis Ah, vale, sí A ver, aquí era una Wish Aunque ahora mismito Podría ir Con las dobles pistolas ¡Eh! ¡Hostia! Vamos, esto ha sido una... Vamos, me ha podido desprevenido totalmente Ha durado la esquina el tío Vamos a hacer limpieza Este estaba ahí pensativo Esto hay que darle unos cuantos galazos Por lo menos de pistola Aquí hay un tiro en la cabeza Pero a veces Siguen los tíos pa'lante Vale Mi compañero, dejarme alguno, ¿no? Ese tío en la cabeza, pues... Le ha hecho pupita A ver Si le damos en la cabeza A ese le da en el hombro Ahora Aquí es donde había munición ahora Pero era aquí Horda, 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 horda Nos metemos aquí dentro ¡Hostia, boomer! Vale, vale Menos mal que no ha entrado el boomer dentro Tío, compañero, Francis, acáchate por lo menos Cubrir esa puerta y yo cubro esta, tío Vale, vale, vale Perfecto Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos munición Seguimos teniendo pistola Que ya tenemos Tenemos la K y el Franco No, no Sinceramente prefiero quedarme con esta Vale, tenemos un tan ¡Primer tan de la partida! ¡Alegarse ese tan! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, 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 vale ¿Muerto? Vale, el chiquitín, el chiquitín Sartarín, el chiquitín Sartarín Ahí está Y ahora volvemos a recargar Es que los sótanos estos de aquí son muy puñeteros, ¿eh? Aquí te vienen por cualquier lado Bueno, venga, seguimos avanzando Si no se va a alargar esto ¡Mucho! ¡Uy! Veníse para acá, tío No seáis tontos, señor Que el ácido os corroe Vale, seguimos para adelante ¿Qué tenemos por aquí? Vale, tenemos la M16 Que no está mal Pero es que este tiene mucho más cargador Bueno, vámonos para adelante ya Que ya nos fijamos aquí cerca ya del refugio ¡Reloading! ¡No! ¡Otra vez el gordo de este, tío! ¿En serio? ¿Me va a dar todo a mí? ¡Me cago la hostia! Se esconde detrás del muro Quiero recordar que era por aquí Por un lado Una escalera Bien, bien Aquí, Muni Vale, era por aquí Por el fondo este Donde está iluminado Exacto Subimos la escalera Y tenemos ahí una Granada Así la... Ah, vale, vale Sucia, la verdad Aquí había que esperar y todo Uh, verdad, verdad Aquí se complicaba la cosa Por eso hay tantas granadas Había que esperar aquí A que se levantara la... La puerta Vamos a tirar una granada Para que vayan todos para allá Vale, por eso tenemos aquí la metedora Pero es que también suben por aquí Vale, coger a la adrenalina Compañero Vale No, 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 no No, 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 no La de Serigel No, no, mierda Ya he tirado yo las dos pistolas Vale, sí Bueno, el problema es que aquí hay que aguantar ahora Pues... Una horda Así que... Hacemos esto Es que esto me va a afectar a mí No, que no me caiga Que no me caiga Ahí, ahí Perfecto Te has quedado perfecto Te has quedado perfecto Bueno, tenemos la granada Esto está limpio Así que... Muchachos Cubriro Que ya vienen Vamos, vamos, vamos Cubrí la parte de atrás Compañero, cubrí la parte de atrás Que también vienen por detrás Que me están dando por detrás Si es que no cubren, tío No cubren la parte de atrás Ahora, coño Ahí Que se quemen Hostia Ahí, ahí, ahí Es que no te cubren No te cubren los compañeros Quitate Quítate De en medio, tío Esto nada más que pasen por delante de la ametralladora Ya están muertos, tío Bueno, compañero Eso ya está abierto Vámonos 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 Hostia Lo malo Que no te he tirado la granada Donde no diría de lo que he tirado Coge la granada Ahí está Vámonos 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 Vale Nos llevamos otra de estas Por si acaso Vienen por detrás Esto ya está abierto Compañero Vámonos 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 Vale, cogemos munición Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vámonos Vale Vámonos Vámonos Vale, eh... Esto era... Vale, esto era... Un segundito Vale, balas incendiarias Esto es... Recargamos Vámonos Y ya tenemos balas incendiarias Vámonos Vamos al helicóptero ahí Así que, compañero Vámonos 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 ¡Ah! ¡Joder! 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 Otra vez la tía esta... La Speater Me cago la leche Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hostia, venga ya En todo el medio ¿En serio? No tenemos más remedio que matarla Bueno, la va a matar a mí Uff, menos más que ha sido Bill el que le ha disparado primero Menos más porque si no venía por mí No tengo más remedio que curarme Porque estoy por la mitad de la vida A curarse, compañero Porque vamos a durar menos que un peón Vale, sí Era por aquí al fondo Allí está la casa allí al fondo Vamos, compañero Esa puerta, esa puerta hay que pasar Tía, voy y yo le doy a la alarma ¡Joder! ¡No! ¡Venga ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, compañero! ¡Cos que hay aquí, eh! Yo cierro la puerta, eh ¡Luis! ¡Venga para adentro, tío! ¡Me cago en la leche! Hostia, el tío se ha metido automáticamente sin abrir la puerta, tío ¡Vaya, tío! ¡Ha atravesado la puerta! ¡Uf! A la wey si le he dado daña Bueno, pues nada Vamos aquí, hemos empezado otra vez la tercera parte Cogemos botiquín Y yo Menos más que hay uno para cada uno Porque si no nos pelearíamos por ella Creo que voy a seguir... Ah, bueno, ¿qué coño? Hostia, pero si ya me había curado Hostia, nos han dejado ahí otra vez el 50% Pues estamos chungos, eh Solamente Francis tiene botiquín Solamente Francis tiene botiquín Tengo ojo al dato, eh Espérate, no vamos a gastar Ahí, un tirito Esto sí que no me acuerdo Creo que era por cualquiera de los dos lados se podía ir Sí, sí, sí Vale, el otro lado da ahí Y hay que tirar por aquí Ya digo que... Hace tanto tiempo que no juego este mapa Y no me acordaba por donde iba a ir Le doy así, poquito a poco me voy a rodar Vale, un shooter, vale, el shooter ha cogido el compañero Ahora aquí había que... Había que subir ahí, por allí arriba Una especie de ascensor Vale, hay que llamar al ascensor aquí Voy a poner en marcha el ascensor, perfecto Vale, hay que subirse aquí arriba Venga compañero, subieron Estáis ya arriba Venga, le doy Lo malo que ahora está, la tía está aquí arriba Vale, eso también es horda La estoy escuchando Vamos a aprovechar, vamos a tirar una granada Y vamos a correr todo lo que podamos Porque hay que tirar por aquí No, quieto No me caiga No me caiga porque si no La cagamos por la caza Vale, hay que tirar por el hoyo Compañeros Abajo Venga, cubrir la ventana No entren Hostia, mierda, yo disparando a los compañeros ¿Qué haces tú ahí, Luis? En la ventana, tío Vámonos, vámonos, vámonos Contra más andamos, mejor Lo que sí hay que buscar granadas Granadas, hay que buscar granadas Hostia, el lanzapepo El lanzapepo, tío Tiene muy poca... Muy poca munición Vale, aquí hay algo Time to start some fires Vamos a pistola Ya no paran de venir Creo que era por aquí, ¿no? Ahora, ¿no? Tirándonos por aquí, sí Creo que era... Mira, vamos al almacén A ver... Creo que lo he tirado un poco tarde Pero bueno Cuidado, cuidao compañero Siguen viniendo, tío El problema de la IA Que es que Si te vienen por una puerta No se quedan cubriendo esa puerta, por ejemplo Compañero, vámonos Al corre todo lo que podamos Hostia, no Apagamos la linterna ¿Cómo era apagar la linterna? Ah, vale, sí Pero nada, compañero Hostia, vaya... Vaya leñazo que me ha dado el... El tango Venga, venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya, he recibido más hostias por vuestra culpa, tío. Necesito... Vale, aquí esto, esto es bueno. Vamos, vamos, avancemos. Vale, demolición muy bien, pero vamos a coger las pistolas por si acaso. Y aquí. Me voy a llevar la escopeta porque tiene un rango de... Que yo digo, fita. ¡Eh, eh! Compañero, tío. Vale, que teméis que me salvéis, tío, pero no me acribilléis a mí. Vale, aquí había que tirarse aquí dentro. Pero, tío, ¿cómo va? Vale, aquí viene el problema, era el laberinto de las alcantarillas. Que no se sabía por dónde había que tirar. Vamos a tirar por aquí. No me acuerdo, ¿eh? En serio, en serio. Ayuda... Pero, tío, ¿qué le ha pasado, tío? No me jodas, tío. O ya no podemos subir. Si es que eres tonto, tío. Es que eres tonto, tío. Venga, pues uno menos. No podemos subir, tío. Ya no se puede subir ahí arriba. No tenías que haberte quedado ahí solo. Ya está. La cuestión es, ¿por dónde coño era? Por aquí, creo que era por aquí. Bueno, pues nada. Uno menos, que acaba de caer. Ya lo rescataremos cuando salga en una de las puertas. Que creo que yo que puede salir en esta. Así que vamos a cerrarla. Vale, queda mucho por morir. Así que vamos a seguir para adelante. Lo siento, Luis. Tú te la has buscado. ¿Dónde era? ¿Dónde era la salida? I need some help. Pues no, lo siento mucho. No te vamos a salvar. Vale, aquí tenemos chute. Vale, creo que era por aquí. Sí, sí, por aquí era. Cogemos munición. Bueno, aquí ya la hemos cogido. No me jodas que hay una witcher ahí, justo delante. Despacito, compañero. Compañero, despacito. ¡No! Váyatela, váyatela, tío. Pero no podías ir en sigilo, tío. En serio, no podías ir en sigilo. Tenéis que estar llamando la atención, coño, siempre. Es que es muy jodido el sitio este, ¿eh? Porque ya digo... Vale, 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 hemos encontrado, hemos encontrado. Vale, vale. Creo que era subiendo por aquí, por esta escalera. Y ahí tenemos, ahí, ahí, ahí tenemos ya el garage. La salvación. Vamos, vamos. Vale, Luis ha muerto. ¡Se bastó! Hay muchas veces que los especiales te esperan aquí en la zona de entrada. Los muy cabroncetes. Venga, va, entra. Entra, entra. Vale. Pasamos a la siguiente final. Creo ya, bueno, ahora viene el hospital y creo que luego es la azotea. Creo que había que pasar ahora, sí. Hay que pasar. Creo que son cinco partes esta zona. Pero bueno. Vale, compañero, pues recargar, coger todo lo que necesito. Y voy a seguir con la spa. La spa, ¿verdad? Oye, botiquín, ¿verdad? La spa tiene un buen rango de daño. Ahora viene lo chungo aquí. ¡Venga! Cerramos la puerta, nos cargamos a estos, pero bueno, que los que hayan por aquí. Vale. Habrá muchos, porque a estos, lo jodido de estos es que aquí son pasillos. Esto sí, esto, recuerdo yo esta zona que esto era muy, muy complicado. Porque yo os digo, estos son todos pasillos de hospital. Así que vamos a ir de momento con pistolas. Cerramos la puerta aquí. ¡Hostia! Me vas a pillar tú enseguida, tío. Vale, sí. Al final creo que vi con la escopeta. Es que es brutal, es que es brutal, en serio. Vale, sí. Vamos, recargo y así nos vamos. Vale. Creo que era así, sí, sí, era por aquí, era por aquí. Ya me acuerdo yo perfectamente. Al fondo, a la derecha. Vamos recordando, vamos recordando. Ya le daré. Vale, sí. Le he dado. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. Me interesaría ahora... Tío, que hacía detrás del mostrador, tío. Estaba ahí, me diendo mano ahí, ¿no? Hostia, vamos, que cruce la puerta y me encuentre con un hunter. Vamos, ya... Ya sí me voy a tener que curar, compañero. Un momentito. Me voy a tener que curar porque... Bueno, no, me voy a meter el chute. Ahí vamos, Nico, la escopeta. Vamos para arriba, compañero. Vamos, vamos. Venga ya, tío, ¿en serio? Vamos a cerrar la puerta. Bueno, ahí vienen los compañeros, mientras. Creo que se lo van a cargar ahí. Vale, vale, vale. Aquí hay otra escopeta. Vamos a cogerla. Y así tenemos la condición entera. Cierra la puerta, tío. Vámonos de aquí. Olvidaros de ellos. Venga ya, tío. Si le he dado escopetazos, tío. Venga, ¿qué me estás contando? Pero, tío, ¿qué hace? ¿Para qué no me das ahora unas pirinas, tío? Vale, venga. Hay que seguir hasta el fondo. Hay que seguir hasta el fondo. Bueno, aquí me acuerdo yo que hay que llevar al ascensor y te rompen las paredes. Señores, aguantad todo lo que podamos. ¿Eh? Si rompen las paredes, los tíos te vienen por todos lados, ¿eh? Venga, vamos, vamos a tirar una granadilla de esta. Por lo menos para que vayan para allá. Ahí, ahí. Por lo menos que aguante un poquito. Menos mal que me he traído la espada porque la espada la prefiero. Esto, si fuéramos humanos, pues cada uno cubriría una entrada. Menos mal, ese ha dado tiempo de matarlo antes de que llegara. Venga, recarga, recarga. El único malo es eso. Que tarda muchísimo en recarga la mierda de la espada esta. ¡No! Venga, 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 venga. Ya, tío, ¿en serio? Ahí ha cogido un Hunter ahí. Compañero, al compañero. ¡Salvar al compañero! ¡Salva al compañero! ¡No, no, 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 no! ¡La cosa se complica! ¡Pero es que no veo dónde está el compañero! ¡Con los que me están dando por detrás, tío! ¡Tío, vamos! ¡Hago a 25 de vida! ¡Venga, tío, dale a la puerta ya, tío! ¡Vámonos! ¡No! Me coge, me cago en la leche. No, me tengo que curar. ¡Madre mía, madre mía la que nos han dado ahí! Pues menos mal que se han podido... Que se han podido recuperar, ¿eh? Porque si no hubiéramos caído todos ahí. ¡Uf! Encima no he recargado. Claro, por querer venirme para acá para el ascensor. Vamos, yo pensaba dejar ya ahí, ¿eh? Si no llega, sé por qué me han dejado atascar el ascensor. Os dejo ahí, pero vamos. Me han ofendido... Me cago en la leche. Pues me he venido con pocas balas, ¿eh? Vale, piso 23, piso 24. Esto va para arriba porque bala azotea. Vale, a ver si pone... Con la munición que tengo puedo aguantar. ¡Venga, va! Vale, sí, ahora me acuerdo yo de esta zona también. Esto que es lo que era. Vale, esto es un hacha. No me interesa cuerpo a cuerpo. Aquí lo que interesa es correr. Correr lo máximo. ¡Josia! Te da una escopeta, sonido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a correr todo lo que podamos. Creo que era por aquí, no. ¿Por dónde era? ¿Por el borde? Creo que era por ahí. Vale, vale, vale. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Era por aquí, creo que era por aquí, sí. ¡Boomer, boomer, boomer! Vale, vale. ¡Boomer y Hunter! Ah, no, no, Hunter no. El... Joder, no me acuerdo cómo se llamaba este. ¡Cuidado con ese, que ese te lleva fuera del precipicio! ¡No! Pero es que no tengo granada para tirar ni nada. Vale. Vamos a coger el bidón de gasolina. ¡Reloading! Ahí. Un bidón de gasolina ahí. Que se quemen unos poquitos. Creo que está por aquí cerca ya la salida. Vale, cuidado con el de la lengua. Con el chiquitín. Cuidado con el chiquitín. Vale, vamos, vamos. ¡No, boomer! No, tío, en serio, no. Pegarse a la pared, compañero. No veo. Cubro la espalda. Vamos, compañero, vamos para adelante, vamos para adelante, que tiene que estar por aquí cerca, que no recuerdo. Aquí, aquí, aquí. Vale. Que es un laberinto que no vea. Perfecto. Bueno, llegamos a la azotea, a la parte última. Vamos a ver cómo sale el tema del rescate. Conseguiremos, no lo conseguiremos. Ahora lo veremos. Bueno, estamos aquí y seguimos con la escopeta. Vamos a arriesgarnos y vamos a ir con la escopeta. Bueno, esto es granadas. No, necesito granadas dentro. Pero no hay más nada. Bueno, está una bala, la recupero. Vamos a guardar, intentar guardar todas las balas posibles de la escopeta. Esto es un pasillo también, que había que llegar hasta el fondo. Y al fondo a la izquierda. Hay que pasar por una especie de... De pasillo de ascensor o algo de eso, que hay que subir por una escalera. No sé qué, no sé cuánto. Hace tiempo que no lo juego, desde luego. Pero me acuerdo, en cuanto veo la zona, me acuerdo perfectamente. Compañero, quítate, que te estoy dando, tío. Aquí es donde hay que tirar. Hay que pasar por el pasillito de la derecha. Otra vez a mí. Cuidado con este smog y la escupadora. Venga, mira, recarga, tío. Es que tarda mucho. Fuera el smog. Vamos, compañero. Hay que subir la escalera. Mira, por aquí. Luego por aquí. Y llegamos a la azotea. Aquí es donde viene el gran problema. Pero, tío, ¿cómo vas a tirar el ácido ahí? Me cago en la leche, pero qué puntería que tiene la jabón. Que no suban, tío. Ahora hay que tirarse aquí sin hacerse pupita. Vamos, compañero. Del tirón. Vamos a ver. Bidones. Luego hay que... Vamos a tirar un bidón ahí. Hay que subir allí a esa plataforma. Cuando llegue el helicóptero. Así que hay que procurar. No, 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 no. No dispareis a los bidones, por favor. No dispareis a los bidones. Ahí está. Hay que dejarlos colocados. Más o menos. Bueno, aquí... Aquí puede ser que caigamos todos. Lo que sí necesito es... Eh, pero compañero, tío. Vale, sí. Me vas a salvar, tío. Pero que menos mal que no hay fuego, amigo, eh. Vale, ahí, ahí, ahí. Hay que subirse a una zona. Porque yo tengo que ver primero dónde hay... Suministro. Vale, aquí hay suministros de granada. Vale. Ametralladora. Vale, aquí hay vida. Que, por cierto, me voy a curar a tope. Voy a intentar coger ese botiquín. Porque ellos ya tienen botiquín. Ahí, perfecto. Recargamos. Y nada. Compañero. Voy a tocar aquí. Y ahora subiré para arriba. Vamos a cerrar aquí. Tiene que sonar. Mira, va. Sí, ahora una segunda vez. Creo que tengo que pulsar. ¿Sí o no? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Te ha quedado buqueado? Ahora. Ok. Esa es la señal. Ok. Así que, compañero... La ayuda... Está en camino. A defenderse como podamos, ¿vale? No me ha dado tiempo de matar al boomer. Espero que le den... Venga, tío. Compañero. Venga ya, tío. En serio. Vamos a durar menos que una pompa de jabón, tío. Que no veo, tío. No veo. Vamos a coger granada. Vamos a intentar tirar todas las granadas posibles. Ahí, ahí. Otra más. Otra más. Cuanto vengan mucho... La tiro, ¿eh? Cuanto vengan mucho, la tiro. Venga, tío boomer. Fuera, hombre. Vamos para acá. Otra vez. Vamos para acá. Recogemos munición. Ahí, 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 ahí. Ahí. Granada. Cuidado con el gordo este. Porque es que se la más... Se tira para el precipicio. Granada, granada, granada. Ahí fuera. Quedan dos nada más. Hay que jugar mucho con el tema de las granadas. Cuanto venga una horda bastante gorda. Eh, boomer, boomer, boomer. Cuidado. Ahí está. Cuidado. Mierda, mierda. Quitaros ahí, tío. Quitaros ahí. Vale, vale. Tiene que venir un tank. Vale, ya está el tank aquí. Cuidado que me da. Vale, muerto el primero. Venga, aquí tiene que venir más tank. Subiros aquí. Vale. Venga, otra horda. Venga, Luis. Venga, Luis. Venga, recargo. Vente para acá, Luis. Anda, vente para acá. Joder, en serio, Luis. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con el gordo. Vale. Vamos a ver. Última granada. Vamos a salvar a Luis. Venga, ya. Cogemos munición. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Sefirot, te he mandado un WhatsApp. Leelo WhatsApp que estoy grabando. Cuidado, ¿no? Cuidado, 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 se complica la cosa. Cuidado que se complica la cosa. Venga, venga, ese helicóptero, por favor, ese helicóptero. ¡No! Vale, otro tank. Ya, sube, tío. Cuidado, cuidado que no te tires. ¡No, no, 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 no! Venga, tío, dispara. Vale, Maddie, se va a poner... ¡No! Y me tiró fuera. Me ha tirado fuera. Del puñetazo, me ha tirado fuera. Bueno. Pues nada, chicos. Esto es lo que ha pasado. Ya vamos a intentar hacerlo otra vez, pero ya os digo que... Lo malo del tank en esa zona es el... El que te tira. O sea, te lanza fuera y no tienes ninguna oportunidad. No íbamos mal, estábamos aguantando. Cuidado. Pero bueno. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y llegar allí a... A la azotea. Vamos a intentarlo una segunda vez más, si no, pues... Nada, lo veremos como finalizado. Vamos a ver. Vamos a hacerlo lo rápido posible. Vamos, vamos, compañeros. Olvidémonos de los zombies ahora mismito. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, sí, le doy aquí. No me jodas, tío. Ahora no me dan... Ahora no me van a dar bidones. Ahora no me han dado bidones. Es chungo, bastante, bastante chungo, eh. Tío, ¿qué os pasa, tío? Vale. Estoy relojando. Vale, vamos a coger entonces corto el bolotof. Mira, ahí tenemos Lanza Pepo. Time to stop some fire. Relojando. Fire in the hole. Pero pues nada. Vamos a hacer ya la llamada. Pero... ¡Venga ya, tío! ¡En serio! Bueno, tenemos el bidón este, que lo tiraremos por aquí, y este pues lo tiraremos aquí en el pasillo, no sirve de mucho porque yo prefiero lo que es el... prefiero mucho los bidones de gasolina, porque te da más tiempo para poder escapar, ¿vale? Bueno, señores, ahí vienen, aunque desde luego esta zona no es muy buena, porque como venga un tank, cuando venga un tank lo que voy a hacer es tirarme abajo, pero es la suerte que tengamos. Vamos a ver un momentito, vamos a intentar. Tenemos también un bidón de eso, ahí los por ahí, y eso por ahí. Vale, ahí han muerto poco, me caché la más, esperaba que fueran malos que hubieran ahí. ¡No! Vale, espera, le he dado, o si yo creo que le he dado al bidón, y no le tenía que haber dado. Vale, estoy escuchando ahí a un joker, Charger, vale, muerto. Cuidado la juguidora. Vale, macho, es que mis compañeros me empiezan a disparar. Creo que son los zombies que tengo detrás, pero bueno. Venga ya, otra vez la quita, venga ya tío, ¿en serio? La quita, el estado de los cojones, ¿qué puntería tiene? Vale, vamos. Vale, viene el guía. Vale, se la han cargado. Fuera, ven. Vale, vale, estamos aguantando bien ahora, estamos aguantando bien. Hostia, no, me tengo que curar, me tengo que curar. Vale, Bill va a caer seguro. Y ahora tengo que ir a por ese botiquín, sí o sí, por munición y botiquín. Bueno, vamos a ver, como tenemos munición infinita aquí. ¿A qué me da? Lo sabía, lo sabía que me daba. Mierda. Pues para abajo, compañero. Que no nos vaya a tirar otra vez. Vale, vale, ha caído, ha caído, ha caído. Ha caído. Vale, no, mierda, le he dado. Vale, las dos granadas las tomamos el culo. Coger al Joker ese. Que yo no lo tengo a tiro. Voy a intentar cubrir todo lo que pueda con la ametralladora. Pero si mis compañeros me cubrieran... No. Venga, venga, venga. Puedo cubrir aunque sea un poco. Un poco nada más. Un poco, compañero. Cubrirme la espalda que yo cubro en lo que es el norte. No. Es que no, es que son compañeros que no te cubren mucho. Vale. Tiene que venir otro tank todavía. Vamos a ver un minutito. No, 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 no. Mierda. Venga, 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 hombre. Espera. Me dejará tirar la granada. Joder, se complica la cosa, eh. Vale, ahora venga ya, hombre. Por favor. Esto es lo malo de jugar con la IA. Porque es que la IA siempre va por ti. Siempre. Siempre. O sea, si te pilla a ti, es porque te tiene a fijar a ti nada más. Vamos. Vale, el Joki. Cuidado con el Joki. Compañeros, cura vosotros, Intra, que yo os defiendo. Porque de luego ustedes vayan a defender más bien poco. Vale. Un momentito, porque es que no me fijo el pelo de vosotros. Venga, venga, ese tank. Ya venga ese tank. Ahí está. Cuidado con las piedras. Para abajo, eh, compañero. No, 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 no. Que me he quedado atascado, me he quedado atascado, me he quedado atascado. Otra vez, me he quedado atascado otra vez. Me tengo que curar. Compañeros, curarse, curarme. Vamos, vamos, vamos. Y ahora viene el helicóptero. Vale, última oportunidad. Cuidado, no hay más granada. Si hay una más. Ahí viene el helicóptero. Piramos una granada. Cogemos esta granada y nos piramos, compañero. Vámonos, compañero. Vámonos, vámonos. Sí, 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 sí. Lo conseguimos. Compañeros. Venga, 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 vá. Que no puedo cubrir mucho, coño. Mira, tío, yo os siento mucho, pero ahí os quedáis. Venga, Francis, coño. Escapemos todos. Ahí, hombre, por fin. Sí, señor. Ha costado, ha costado trabajito, pero al final se ha conseguido. Yo creo que esta zona es bastante, bastante complicada, sobre todo por los tanks. Que en cuanto te pegan el puñetazo, te lanzan fuera y estás muerto. Bueno, pues nada, chicos, chicas. Espero que hayáis disfrutado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.